Es importante ya que se conozca cuál es mi opinión o dejarla más clara sobre el asunto del señor Lozoya. Con todo respeto a la Fiscalía y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le tengo confianza al Fiscal General, le tengo confianza al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero quiero, sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad. Sí, hay que guardar los requisitos del debido proceso. Pero considerar que se trata de un asunto de interés público nacional. Todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya. Desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos, que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional. En general, el video, el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía. Es sano. Esto ayuda a purificar la vida pública. Transparencia completa. Es una regla de oro de la democracia. Recuperar todo lo mal a la vida. Extinción de dominio. Si están involucrados los expresidentes, como lo he venido diciendo, consulta, ciudadana. Para que el pueblo decida si se les juzga o no. Con toda claridad. Además de que lo he venido planteando, quiero dejar de manifiesto. No quiero que se vaya a pensar que es una venganza. No es ni fuerte la venganza. Si se llegara a la consulta, yo votaría en contra de que se les juzgue. Pero al mismo tiempo, respetaría la decisión mayoritaria de la gente. En el caso de que la gente decida de que se les juzgue, ellos tienen el derecho a la defensa. En lo legal. No es juicio sumario. No es juicio sumario.